El presidente de Fede Industria, Orlando Camacho, sostuvo este lunes que saluda la iniciativa del Vaticano de priorizar el tema económico durante el diálogo, al tiempo que afirmó que la importación de productos es temporal hasta fortalecer la producción nacional. En el Fede Industria hemos venido trabajando en el diálogo desde el mes de enero, a través del Consejo Nacional de Economía Productiva, donde ya hemos participado por más de 41 secciones todos los martes en el Palacio Miraflores. Este espacio que el profesor Aristólico Turi dirige es un espacio donde el empresario de distintas tendencias, distintos sectores, hacen propuestas semanalmente y el gobierno también hace propuestas. Se ha creado un espacio de confianza, de cordialidad. Sobre el tema de seguridad jurídica y las expropiaciones, señaló que se ha disipado el tema en el Consejo de Economía Productiva y resaltó que han nacido algunas empresas mixtas entre el sector público y privado. Desde nuestra plataforma multimedia, Alberto Martínez Bellomo, Notiminuto.